Nosotros somos amigos desde el primer semestre y desde el primer semestre te bombardean con GER y te empiezas a meter a internet y Arc Daily y ves un montón de cosas que son muy coloridas y de formas muy especiales o caprichosas. Pero de alguna manera creo que siempre tuvimos curiosidad por estar buscando otro tipo de arquitectura y nos empezamos a interesar en otro tipo de arquitectos. Creo que si hay un edificio que por fuera no es algo que te salte de la vista cuando pasas por esa calle, pero al entrar te das cuenta que existe otro universo ahí adentro, creo que es muy importante en lo que nosotros quisiéramos alguna vez o intentamos lograr cada vez que hacemos un edificio. Bueno, el sitio, un sitio con tanta fuerza como este patio, con esos muros de 480 metros de altura y con esta chromática tan fría, bueno, no fría, pero tan neutra, tan gris, era imposible negar y era muy importante para nosotros adaptar tanto la forma irregular de este patio, sus muros, no usar los muros como estructura. Seguramente por el proceso de precolados de estos muros los hoyos quedaron totalmente huecos y es algo que al menos en México no se ve mucho. Me llamó muchísimo la atención este, como esta cicatriz del proceso de un muro. Andrés me dice, tenemos que usar esos hoyos, entonces la idea de hacer una cubierta a través de los hoyos la forma más fácil era con hilos. ¿Ya? Solo esta, relativamente extensa. Y esta, relativamente. La idea de la neblina la tuvimos desde el inicio, incluso antes de que empezáramos con las cuerdas o empezamos a pensar en crear como una atmósfera que refrescara, decidimos utilizar la galería que nadie usa para hacer ahí la neblina y hacer una experiencia más densa, una atmósfera. ¿Tú tomaste los nozulos fuera? Bien, bien, bien. Espero que se funcione. Es importante cómo las cosas trabajan, se ven, cómo están hechas. Yo creo, tres maquetas en dos semanas antes de llegar a la maqueta final. Construir una maqueta, te das cuenta lo complicado o lo fácil que va a ser en la vida real construirlo. ¿Cómo hacer una banca para que contenga, pero que además se clave al piso y además tenga arena? Y, no, pues, tienes que hacerlo, tienes que intentarlo. ¿Cómo tejer? Pues, vamos a tejer. Ah, surgieron mil problemas. Tenemos un poco de agua dentro de la caja. No sé cómo, pero lo vamos a retirar. Ahora que nosotros tenemos la oportunidad de construir con nuestras propias manos la instalación, pues nos estamos divirtiendo. A mí me encantaría que toda la vida fuera así, que siempre te involucraras en todos los procesos. Y, pues, no dejas de ser un juego. No deja de ser un juego la arquitectura para nosotros. Nos interesa que se vea la sencillez con que las cosas son hechas. Que no genere dudas. O sea, más bien que la arquitectura te dé respuestas de cómo puedas habitar en el mundo. No sé. Gracias por ver el video.